El Banco Internacional de Negocios El dinero contra ellos han acabado muertos o desaparecidos. El dinero no es el medio de pago principal de esta institución. Podemos ofrecerle armas, información y apoyo logístico para dar un golpe de Estado con éxito. Tiene que haber un modo de hundir a ese banco. Tendrá que trabajar fuera de la ley. No tiene autoridad para arrestarme. ¿Quién ha hablado de arrestarle? Rebobina. Si le atrapamos a él, atrapamos al banco. Ese tío puede enterrarlos. No les permitirán que me lleven. Irán a por ti. Si no lo consiguen, irán a por tu familia. Lo más difícil en la vida es saber qué puente cruzar y cuál quemar. Yo soy el que debes quemar. Yo sé que podemos lograr justicia. La justicia al final llega para todos.